Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, el peso del petróleo tuvo en mayo su peor caída mensual desde noviembre del 2021, debido a la expectativa de una menor demanda por una recuperación económica decepcionante en China y una recesión en Estados Unidos. Finanzas y dinero. El Banco de México elevó su expectativa de crecimiento para el PIB este año y ahora anticipa que se conseguirá un avance de 2.3%. Termómetro económico. Las acciones de los bancos de México y Estados Unidos cayeron este miércoles en bolsa, luego de que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos estadounidense informó de un aumento en el número de instituciones con debilidad operativa. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.